Padre por este tiempo Señor, gracias que eres fiel con nosotros, llénanos con tu Espíritu Santo Padre, no podemos hacer nada sin ti Señor, gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, un resumen de semana pasada, semana pasada estudiamos el don de discernimiento de espíritus, el discernimiento de espíritus, y es un don que necesitamos especialmente en los últimos días, que es eso, vamos al primero de Corintios 12 días, primero de Corintios 12 días. Y quiero decir otra vez, no estoy haciendo el estudio en el mismo orden que usualmente personas hacen, la razón es que dice lenguas primero, interpretaciones de lenguas, porque hay mucha confusión de eso, confusión del bautismo del Espíritu Santo. Y también estamos mirando discernimiento de espíritus, porque necesitamos tener la habilidad de discernir lo que es la verdad y no es la verdad. Primero de Corintios 12 días, dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, ya hablamos de eso, y a otro interpretación de lenguas, ya hablamos de eso. Y entonces, ¿qué es el propósito de discernimiento de espíritus? O bueno, como dije semana pasada, ¿cuántos de ustedes les gustan cuando alguien está mintiendo? Y no sabe si alguien está diciendo la verdad o no. Y quiero decir, principalmente cuando es alguien como mintiendo o confundido de doctrina, necesitamos mirar la Biblia primeramente. Pero, este don nos ayuda a discernir qué es la verdad o no. Por ejemplo, ¿este enseñanza, este pastor, este maestro, es verdadero o falso? Y si tienes un don de profecía, escuchando a alguien que dice que ellos tienen un don de profecía, ¿viene de Dios o no? O si tienes un sueño, ¿viene de Dios o no? O viene de su hamburguesa en la tarde. Entonces, tenemos que, eso es muy importante, don, que buscamos. Especialmente porque estamos en los últimos días. Vamos a Apocalipsis 2.2. Eso es algo que Jesús quiere que hacemos. A veces personas dicen, Oh, no debemos juzgar, no debemos hacer eso, na, na, na. Ellos están confundidos. Claro, no debemos juzgar como Dios, pero debemos mirar el fruto, debemos ver si es algo que es correcto o no. Apocalipsis 2.2. Son las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado. Dios quiere que hacemos eso. A los que se dicen ser apóstoles, y que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, obviamente, Cristo sabe que hay mentirosos. Y Cristo no es el tipo para decir, Oh, ellos no están diciendo tanta verdad. Él dice muy directo. Si son mentirosos, son mentirosos. Y existe ellos. Y claro, a veces tenemos que hablar menos directo. Pero no tenemos que tener miedo si es obviamente un profeta que es falso. Entonces, tenemos que hacer eso. Vamos al 1 de Juan 4.1. Entonces, una enseñanza, o alguien hablando, o lo que sea, viene de un lugar. Viene de la carne, o viene de un espíritu que es un demonio, o viene de Dios. 1 de Juan 4.1. Dice, Amados, no creáis a todo espíritu. Y no sé, pero mucha gente son como así. Y ellos creen cada espíritu. Y dice que no. Si no, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, tenemos que diseñar, tenemos que ver. Cristo advirtió que hay muchos falsos profetas en los últimos días. Y otra vez, semana pasada, como miramos en el video, por ejemplo, estoy triste de decir, pero por ejemplo, miramos semana pasada de Joel Osteen, que él estaba en una entrevista y ellos le preguntaron, ¿qué va a pasar con los musulmanes y ellos? Y ellos son incorrectos. Él preguntó. Pero, ¿qué era su respuesta? Su respuesta era, no, bueno, no estoy diciendo, no creo que ellos son equivocados, y no sé, no quiero juzgar. Y eso está mal. Debemos decir la verdad. Y miramos semana pasada también que Billy Graham dijo lo mismo. Él dijo también que él está casi completamente de acuerdo con el Papa. Hay algo que está mal. Los católicos tienen otro evangelio. Entonces, tenemos que orar y para buscar este don de discernimiento para que podamos ver qué es la verdad o no. Por ejemplo, recientemente en otro lado, un capítulo con barrio de Chino Hills. Esa es una historia increíble. Ellos encontraron un asistente pastor en esta iglesia que estaba robando dinero de la iglesia por 13 años. Él robó casi mil dólares de la iglesia. Él dijo que él convirtió desde musulmán a cristianismo y eso. Pero él estaba mintiendo todo. Hasta que un día ellos encontraron a él con el dinero en la mano. Y cuando ellos encontraron a él, él estaba bromeando. Él dijo, yo podía engañar a ustedes por 13 años. Y el pastor de la iglesia advirtió después que Dios ha hablado con él, pero él pensaba que no era Dios. Él pensaba, es el diablo, es mi corazón o algo. Él no escuchó hasta que finalmente pasó. Necesitamos discernir porque personas quieren engañarnos. Aunque si es algo chiquito, alguien en la calle va a decirte, ay, necesito ayuda, necesito ayuda. Y ellos van a pedir dinero y tú puedes mirarlos en media hora. Ellos están comprando cerveza o algo. Necesitamos orar y buscar qué es la verdad. Ok. Entonces, la Biblia dice también que en los últimos días, bueno, todo el tiempo, pero peor, que ellos van a ser cristianos como mercancía. Ellos van a usarlos para dinero. Vamos al seguro de Pedro 2.1. Dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus delusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira eso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, esos son ejemplos cuando necesitamos discernir ellos son verdaderos o falsos. Y si vas a estar en un ministerio un día, necesitas orar. Alguien está diciendo, Oh, quiero servir, quiero servir. Necesitamos orar. Si es alguien que Dios quiere o no y ora que Dios nos muestra. Un ejemplo en la Biblia que miramos semana pasada es el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Recuerdas eso? Ellos estaban mintiendo, ellos estaban actuando, que ellos vendieron un terreno y ellos dieron todo el dinero a la iglesia. Pero no es cierto, ellos estaban mintiendo. Y Dios mostró a Pedro que ellos estaban mintiendo. Eso también es una palabra de conocimiento, pero también es discernimiento. Entonces, hay un mundo espiritual. Hay demonios que están guiando las cosas. Y muchas personas son guiadas por demonios. Y también con nosotros miramos semana pasada que en un momento Dios puede estar hablando en mi mente y otro medio hora puede ser el diablo. Necesitamos discernir. Especialmente si son mentiras del diablo que quiere desanimarnos, no puedes hacer nada, Dios no va a usarte, lo que sea, tenemos que discernir. Miramos que en un momento el Padre estaba hablando a través de Pedro y el diablo y otro momento. Entonces, estamos en una guerra espiritual. Vamos a Efesios 6.12. Efesios 6.12. Entonces, eso es un don para mí también personalmente. Estoy buscando siempre. Y creo que, no sé, no estoy seguro si tengo este don ahora o no, sinceramente. es que he sentido Dios hablando conmigo y posible que sí y creo que sí a veces. Entonces, estoy buscando que Dios me da eso cuando necesito. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estamos en una guerra espiritual y necesitamos discernir de dónde viene esta enseñanza. Estoy en una iglesia, estoy yendo a una iglesia, el pastor está enseñando, ven enfrente y voy a poner mi mando y tienes que tumbar en el piso, es el Espíritu Santo. Vamos a mirar eso hoy, tenemos que orar. Y quiero decir que estoy seguro que hay cristianos que son verdaderos, que son engañados. Vamos a mirar mucho abuso de eso hoy. Pero, hay muchos falsos también. Es una mezcla. Pero, vamos a mirar que eso no es bíblico. Vamos a 1 Timoteo 4.1 1 Timoteo 4.1 También, demonios tienen su doctrina. Muchas veces no pensamos eso, pero es cierto, demonios tienen doctrina. Pero, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. Entonces, ¿cómo este don sirve? Bueno, vas a sentir algo en su espíritu. Hay algo que no es correcto. Hay algo que está mal. Y, tenemos que orar y buscar lo que Dios dice. Muchas veces hago eso yo. La verdad, mucho a menudo. Voy a orar, Señor, muéstrame cómo es esa persona. Muéstrame. Esa persona es un mentiroso. Esa persona está diciendo la verdad. Y Dios es fiel. Él me muestra si es algo que yo necesito saber. Y muchas veces estoy sorprendido porque Él va a mostrarme. Pero eso es cómo sirve. Pero tenemos que tener cuidado porque el diablo quiere engañarnos también en eso. Y la Biblia enseña que en los últimos días vamos a mirar una apostesía. Hablamos de eso semana pasada y también el año nuevo. Que ya estamos en la apostesía. Estamos mirando muchos falsos profetas, muchos pastores que son falsos. Vamos a 2 Tessalonicenses 2.1 Y eso va a cambiar peor y peor y peor. Y quiero decir muy directo, solamente porque alguien es un pastor, es un maestro, es una persona que canta, no significa que ellos son salvados, no significa que ellos están caminando bien con Dios o que ellos están enseñando bien. Tenemos que mirar la palabra de Dios y también usar este don de discernimiento. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, lo que estaba pasando en estos días, había personas enseñando, el Cristo ya vino. Esas son profecías falsas. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía. Estamos en eso. y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, estamos en estos tiempos. Hablamos del tiempo pasado que mucho, 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 especialmente en otro lado, las iglesias están usando cosas del mundo. Por ejemplo, yoga. Yoga es cuando vas a sentar y ¡oh! Eso viene de los hindus, no viene de Dios. y personas dicen que solamente son ejercicios o algo, no es cierto. Es algo como ellos van a alcanzar sus dioses. Y eso está pasando en las iglesias más y más, especialmente en otro lado. Entonces, eso es una forma que personas quieren alcanzar paz, pero ¿quién da nuestra paz? Jesucristo. No yoga, no los dioses de los hindus. Otra cosa que está pasando mucho es que ellos están usando psicología. En muchas iglesias en otro lado, tú no puedes dar consejo si no tienes un título de psicología. ¿De dónde viene psicología? De un incrédulo, hace dos mil años. Y siempre estoy diciendo si Cristo no tenía, los apóstoles no tenían psicología, ¿por qué necesitamos nosotros? Tenemos la Biblia. Entonces, tenemos que diseñar. Es triste, pero muchas veces, especialmente hoy en día, pastores también, no pueden diseñar entre el espíritu y la carne. ¿Me explico? Hay una diferencia. Posible un día voy a mostrar un poquito de otra cosa que tengo. Es increíble, es un evangelista que era un incrédulo por años y años, predicando en muchas iglesias. Y él grabó todo entre los servicios de él mintiendo y todo, riendo, engañando a la gente. Entonces, a mí, muchas veces, Dios no está. Es que es un servicio que es puro como emocionalismo y Dios no está. Y tenemos que diseñar. Y quiero decir lo que escuchamos el otro día, otra semana, por ejemplo, cuando lo que estoy mirando más y más y más, es que personas no quieren ofender. Por ejemplo, Billy Graham dijo, bueno, no soy el juez, no sé qué va a pasar con los musulmanes y ellos y ellos. O bueno, eso no es lo que, claro, no somos los jueces, pero podemos explicar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si no vas a aceptar a Cristo, no vas al cielo. Es lo que dice. Vamos a Hechos 4, 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, él está predicando, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de que manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. Entonces mira lo que él dice, y en ningún otro hay salvación. No en Buda, no en los musulmanes, no en Muhammad, ni otro. Él no estaba diciendo, bueno, no soy un juez, no quiero. Él era muy directo, ningún otro, ningún, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy directo, ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo está completamente en contra de la Biblia. Y quiero decirte que personas no van a creerte, especialmente cuando hablas de Billy Graham, tienes que mostrar el video para qué personas van a creer, porque él es el más grande evangelista en el mundo. pero ustedes miraron que él dijo directamente, yo estoy casi completamente de acuerdo con el Papa. Él dijo directamente que, no soy un juez que va a pasar con las otras religiones. Pero, él dijo algo peor, él dijo que muchos de ellos pueden estar aparte del cuerpo de Cristo, eso no es la verdad. Otra cosa que vamos a mirar hoy es que en muchas iglesias, especialmente pentecostés, quiero decir otra vez que hay muchos hermanos hermosos que ellos son parte del cuerpo de Cristo, solamente ellos a mí son engañados. Pero también hay falsos también que están enseñando que si alguien va a entrar enfrente de la iglesia y pon tu mano o algo, ellos tienen que tubar en el piso matado en el espíritu, se ama. Y ellos, única parte en la Biblia que ellos pueden usar para justificar eso, no es por eso. Vamos a Juan 18.3 Y lo que puede pasar es que personas dejan demonios engañarlos o ellos dejan sus emociones. Juan 18.3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con liternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y eso es lo que ellos usan. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Eso es como ellos justifican matando en el espíritu. Entonces, cuando alguien va enfrente y tú vas a tocarlos y van a caer en el piso y eso, ellos muchas veces van a usar esta parte de la Biblia, pero eso no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ellos no pueden encontrar una manera de justificarlo. y entonces, otra vez, ellos pueden ser hermanos que aman al Señor y eso, pero vamos a mirar que hay muchos falsos también. Y los que son reales son engañados. Es que ellos están escuchando falsas enseñanzas y no buscando claramente lo que dice la Biblia. Y quiero decir aquí, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en lenguas, creemos en interpretaciones, creemos en los dones, pero creemos de usarlos en la manera que la Biblia enseña. Y quiero decir también, no es que pensamos que somos mejores, nada de eso, no somos mejores, solamente queremos hacer las cosas como la Biblia dice. ¡Gracias!